Las torres, ¿dónde está el gobierno? Que son tausas... Las torres, ¿dónde está el gobierno? Las torres, ¿dónde está el gobierno? Las torres, ¿dónde está el gobierno? ¡Cuando son las tensiones! ¡Pisad y mortas, costones! ¡Están muertos por el miedo! ¡Pantan con mis estores! ¡A corretirnos con la región! ¡A corretirnos con la región! ¡Ohh! 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 Acabemos, la con eso Ya pongan los milines Que no�나 insja la hecho La cerencia de coches Acabemos, la con eso Ya pongan los milines Que noRS, la con esto Que no forces, la MSP Gracias, muchas gracias ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos con algo que nos pasa a todos, ¿no? Vamos con la juventud hoy en día, pues. También está presa la troca, ¿no? Así que esta maja quemate precisamente están manipulados como hinchas de adereza. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!